El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ya ha habilitado la campaña de renta 2022 a través de la oficina virtual de su página web. Un servicio para los colegiados al que se accede a través de la oficina virtual. Desde el colegio se informa que la cuota anual de colegiación puede deducirse al 100% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Una deducción que puede reducir el total anual de la citada cuota hasta el 30,3% si se incluye como un gasto en la casilla 15. El IRPF es un impuesto de carácter progresivo y, no obstante, pueden existir determinadas circunstancias personales que modifiquen las estimaciones realizadas. En cualquier caso y de forma orientativa, el personal de enfermería puede ahorrarse hasta 70,77 euros anuales por las cuotas sufragadas en el Colegio de Enfermería de Valencia si sus ingresos laborales alcanzan los 35.000 euros. La cuantía de la cuota anual ha de figurar en la casilla 15, situada en el apartado de rendimientos del trabajo y en el subapartado de gastos deducibles. En este caso, la cuota anual de 232 euros quedaría reducida hasta los 162 euros, incluyendo todos los servicios que se ofrecen a los colegiados y contando con la póliza del seguro de responsabilidad civil. El ahorro sería del 26,8%, es decir, 62,50 euros anuales por las cuotas satisfechas al Colegio de Enfermería de Valencia si los ingresos laborales alcanzan los 30.000 euros y del 24,3%, que corresponde a 56,70 euros anuales si los ingresos alcanzan los 22.000 euros.